Es que si contigo termino Mi nena yo me puedo enamorar de tu cuerpo divino Yo no te he probado pero es que ya me fascino Por eso es que siempre contigo termino Haciendo cosas que no debemos Pero cuando no comemos Hay un presente que la gente lo hacemos Por eso no lo escondemos Para hacerlo Nena te lo empiezo Voy a arriesgarme Voy a coger el 10 Enamárame no es tú La fe de tu caída Y de tu cuerpo perfecto Es que sin duda tú no es mi nena Yo me quiero quedar con todo lo que tienes tú Con todo eso Es que sin duda nena Tú me matas con tus besos Por eso yo voy a coger el 10 Si quieren cuidarme de tu cariño Es tan sensual y de tu cuerpo travieso Por eso yo quiero terminar Con tu cuerpo perfecto Aunque me digas que yo soy coberto Mi nena si tú quieres lo hacemos callado Yo sé que de nuestra relación Casi nadie se ha enterado Entonces nena Vete conmigo vámonos al lado Es que te lo digo Mi nena Tú me tienes enamorado No sé qué me pasa Porque toco Ninguna persona me ha pasado Yo sé que tú me dices Que te hago falta Cada vez que los vemos Cada ocho Cada sábado Mi nena Eso me tienes un chulado De tu cuerpo tan rico Y de tu cuerpo mojado Por eso es que te digo Mi nena Que yo quiero estar contigo Aunque sea lo último que yo hablo Por eso es que te lo digo Es que yo te hablo Solamente si yo hablo Todo lo que yo quiero Con lo que yo quiero Yo no me te digo Más que yo te quiero Simplemente contigo Vasos los momentos más bellos Simplemente contigo El momento es lo más bueno Vamos pa'l cielo a mi nena Aunque no tenemos M y un cerdo Llénate lo que pienso Voy a arriesgarme Voy a coger el riesgo De enamorarme De enchugarme De tu caricia Y de tu cuerpo perfecto Es que sin dudar De una mi nena Yo me quiero quedar Con todo lo que tienes tú Con todo eso Es que sin duda Nena Tú me matas con tus besos Por eso yo voy a coger el riesgo De enchugarme De tu caricia Tan sensual Y de tu cuerpo travieso Por eso yo quiero terminar Con tu cuerpo perfecto Aunque me digas Que lo leico Y el que ya lo conozco Nena De lobo Pienso Voy a arriesgarme Voy a coger el riesgo De enamorarme De enchugarme De tu caricia Y de tu cuerpo perfecto Es que sin duda De una mi nena Yo me quiero quedar Con todo lo que tienes tú Con todo eso El que sin duda No es mal Tú me matas con tus besos Por eso yo voy a coger el riesgo De enchugarme De tu caricia Tencyj Y del cance Que tu cuerpo travieso Y de tu cuerpo travieso Por eso yo quiero terminar Con tu cuerpo perfecto Aunque me digas Que lo leico Mi nena Si tú quieres Lo hacemos callao Lo hace�로 Que delle nuestras relaci Y nos fascinas Desasteran Pod eso Entre este nena Porque conmigo �bamos la adal Y de tuve Es que te lo dijo Mi nena que me tienes Inamoraho Por eso Voy a coger Chere Mayose Gracias por ver el video.